Bueno, ahora para culminar, vamos a grabar una mezclita de salsa, el tipo de salsa matineo, ¿ok? Por lo menos es la salsa que más me gusta a mí. Vamos a grabar 3, 4 mezclas seguidas, sin ediciones, nada, buscamos aquí, vamos viendo sobre la marcha, pues. Entonces, saludos a toda la gente que nos sigue, este es para inspirar a los muchachos que ya les hemos explicado detalladamente el conteo para que se pongan a mezclar también. Entonces vamos a soltarla para ver. ¡Gracias! 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 Para la gente humilde como tú que está viendo el video para que se motiven a hacer las cosas! DJ Lemmy y mi hija Verónica grabando. Aquí de la Guaira, en la Tintín. Para todos ustedes los suscriptores de YouTube, Dios los bendiga. Mi saludo y respeto.